El gobierno de Trump aspiraba a tener los menores por más tiempo. Los Ángeles, una juez federal rechazó el lunes el pedido de la administración de Donald Trump de modificar el tiempo que puede mantener en centros de detención a menores indocumentados que entraron a Estados Unidos de manera ilegal, fijado por un acuerdo de más de 20 años. La magistrada Dolly Gris, cuya corte tiene sede en Los Ángeles, determinó que la solicitud presentada por el Departamento de Justicia para modificar el acuerdo Flores carece de sustento, además de ser procedimentalmente impropio y totalmente sin mérito. La juez señaló que el pedido del gobierno aparenta ser un cínico intento de trasladar responsabilidades al Poder Judicial tras más de 20 años de inacción del Congreso y una mala acción del Ejecutivo que han llevado al estancamiento actual. El Acuerdo Flores, que se firmó en 1997 tras años de litigio, establece que las autoridades federales no pueden mantener en centros de detención a menores indocumentados por más de 20 días. Las partes acordaron voluntariamente los términos del Acuerdo Flores hace más de dos décadas. La corte no forzó a las partes a aceptar el acuerdo ni redactó el texto contractual, señaló Gui en su escrito. Los niños que son beneficiarios de las protecciones del Acuerdo Flores y que ahora se encuentran bajo la custodia de los demandantes no tienen culpa. Están sujetos a las decisiones hechas por adultos sobre los que no tienen control en la implementación del Acuerdo. Sus mejores intereses deberían ser primordiales, agregó. El pasado 21 de junio el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, presentó una petición de emergencia a la juez para modificar el acuerdo y permitir así a la Administración Trump retener a los niños más allá del límite establecido. La moción era parte de la orden ejecutiva firmada por el presidente en la que dictaminaba que ya no se separe a los niños inmigrantes de sus padres cuando eran aprehendidos en la frontera. Una de las consecuencias de la política de «tolerancia cero» con la inmigración ilegal que sigue la actual Administración. Holly Cooper, directora de la Clínica de Inmigración de la Universidad de California Davis y una de las abogadas que ha defendido el Acuerdo Flores calificó de un gran triunfo la decisión de la jueza, la cual impediría a la Administración mantener a los niños detenidos junto a sus padres. «El acuerdo es muy claro en que el gobierno debe garantizar el bienestar de los niños y un centro de detención no es el lugar adecuado para estos menores», explicó a F. Cooper. En febrero de 2017, el Departamento de Justicia, DOJ, desafió ante la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones una orden de la jueza que exigía al Ejecutivo liberar a menores no acompañados retenidos por meses mientras esperaban ver a un juez de inmigración. En julio pasado, el gobierno perdió el alegato, Gui, de 58 años e hija de inmigrantes chinos, fue nombrada durante el gobierno de Barack Obama, 2009 a 2017. Mujer golpea con ladrillo a hispano de 92 años y 10 de julio de 2018 5 productos con colágeno marino para que recuperes la juventud en tu piel 8 de julio de 2018 Niños de 20 países reciben certificados de ciudadanía estadounidense 10 de julio de 2018 Los 5 mejores alimentos para mejorar la salud visual 6 de julio de 2018 Trump y su solución a reunificación de menores inmigrantes ¿Qué? 10 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por Internet 13 de junio de 2018 Alerta en que cambios de usis para inmigrantes multiplicarán las deportaciones. 9 de julio de 2018 ¿Cómo bajar de peso saludablemente sin hacer ejercicio? 7 de julio de 2018 Juez rechaza pedido del gobierno para detener niños migrantes por 10 de julio de 2018 Los 6 estilos de tenis La coste de hombre más cool 6 de julio de 2018 ¿Cómo funcionan los juicios colectivos contra inmigrantes? 10 de julio de 2018 ¿Cuáles son los mejores tipos de faja según la forma del cuerpo? 8 de julio de 2018 Proceso de ciudadanía Ya está tardando alrededor de un año bajo Trump 9 de julio de 2018 La mejor rutina de ejercicios para que luzcas tus abdominales Este verano 7 de julio de 2018 Activistas presentan lista de exigencias en primera reunión con titular 9 de julio de 2018 No se conden Potter Yo lo he informada Es sobre ellas No hay un orden orden a tu Y no hay un orden orden a tu ¡Gracias!